Un aspirante registrado, pues seguir en la contienda y dar la batalla para que la licencia pudiera expresarse a través de esto que acordó el Consejo Político, que fue un procedimiento original. Originalmente la fórmula que yo llevaba no presentó licencia como candidata, como diputada federal, lo cual me obligó a buscar una nueva posibilidad de una compañera que pudiera ir como foro. Ustedes saben que la convocatoria tiene ese señalamiento específico de que tiene que ser hombre-mujer la fórmula que pueda competir por la presidencia y la secretaría general. Después de que supe que mi primera propuesta no sobre si fue la licencia como diputada federal, platicé con varias amigas, compañeras de partido que tienen y funcionen de manera plena con los institutos. Y la respuesta, a pesar del ánimo y del crecimiento personal que significa buscar formar parte de una compañera que se entiende por la presidencia y la secretaría general, en ellas, de manera general, privó la respuesta del temor a la participación política. Ya estaban en los medios la noticia sobre Mila Milodio, sobre Ruda Ayala, en el sentido de que habían sido presionados para que se decidieran de participar. Y específicamente en el caso de Ruz, que Fermín la anunció como parte de su fórmula y que el día siguiente prácticamente había declinado la participación política. Creo que hay una operación política en contra de que participe la mujer de manera activa en planillas distintas a las que se le ha llamado planilla de unidad, planilla oficial o planilla única, como se le quiera llamar, para que la mujer pudiera acceder a la participación política en otras partes. Eso sin duda se vio con las denuncias que ustedes conocen en los medios y que ha sido ampliamente trabajada.